Me parece que fue una iniciativa muy buena, tratar de trabajar conjuntamente, capacitar a los periodistas o reporteros de los diferentes medios de saber cómo actuar y hacia dónde dirigirse al momento de encontrar o por lo menos de buscar una información concisa que ayude a complementar los reportajes. Es una iniciativa muy buena, repito, una gran fuente para adquirir direcciones, contactos, ya sean con personeros de la prefectura e incluso de instituciones dedicadas tanto a la ecología como al medio ambiente. Ha tenido una buena acogida porque si bien nosotros nos encargamos o tratamos de acercarnos a la gente y de que conozca específicamente qué es lo que está pasando, nosotros no podríamos acercarnos o no podríamos hacer un reportaje con los mismos datos técnicos. Deberíamos decirlo de la forma más clara, más concisa y que la gente que no es especialista en esos temas o que se dedica a otras actividades no va a discernir o no le va a llegar bien el mensaje usando palabras y términos demasiado técnicos. Me parece muy interesante y más aún cuando en la constitución se habla de nuevas reglamentaciones, nuevas normas y nuevas leyes correspondientes al medio ambiente que obviamente va a afectarnos a todos.